Que viene con la pantallita para adelante, que se puede voltear. Sí, sí, es una maravilla la cámara. Si no fuera porque solo con presionar la pantalla, se toma la foto. Yo ese día no hubiese sabido cómo tomar la foto. Que se le puede hacer touch a las fotos para verlas con zoom. Sí, 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 es como un celular, pero en cámara. Está muy práctico hasta para mover todo, lo puedes mover desde la pantalla. Bien, bien, bien. Entonces llegué así a ese evento, acabé exhausto ese día, fueron como ocho horas estando ahí. Todo muy padre, todo muy padre, tomé muchísimas fotos. Y gratis, y gratis. Énfasis en que es gratis. Solo les compré una ensalada al maestro. Nos trajo una ensalada a las chicas y a mí. ¿El evento era de la escuela o era externo? En realidad era evento de él. Él lo organizó, él fue el que fue un rollo organizar ese evento de verdad. Porque teníamos juntas a cada rato, teníamos ya el banner y nos los cambiaban. Algo que me dio mucho coraje de ese evento fue que hicimos el banner. De verdad nos esforzamos mucho, las otras dos chicas y yo. Y al final del día fue como, ah, está bueno este y bla, bla, bla. Nos dijeron, entonces lo mandamos. Y el día que se suben a las redes sociales, lo cambiaron totalmente. Sí, da coraje. Da coraje que uno se esfuerce en hacer algo y... Lo hizo otro estudiante. Lo más curioso es que lo hizo otro estudiante. No, no puede ser posible. De las distancias las que hicieron. Ya sé, no más. Entonces, pues, ya pasó ese evento. Llegué yo como a mi casa. El otro día he estado como súper cansado. Tuve que ir a la escuela. Pero creo que esa energía o esa felicidad de lo hice. Lo logré. Cambié mi persona. Hice fotos que de verdad yo para no saber me fue muy bien. A todos les gustó. Estuvo increíble. Ahí está. Ya. Listo. Estuvo muy increíble ese evento porque lo que te decía. O sea, sí siento que esta parte de no llegar así de no sé nada y que sea lo que Dios quiera y salir de ahí y decir no manches. 98 horas tomando fotos que a todos les gustaron. Mis amigas creo que ellas son una. Ellas tenían que salir en este podcast también aunque no están aquí. Ellas salen conmigo. Creo que el día de hoy. Así es. El día de hoy. Las invitamos. El día de hoy si yo si yo llego a donde pienso llegar también va a ser gracias a ellas porque pues ellas me han echado muchísimas porras. Cuando yo salí de ese evento yo aparte de que iba cansada y todo bla bla bla. Ellas fueron las que dijeron así como no lo hiciste increíble. Ajá. Así. Así. Son como una gurita al corazón. Fue un abrazo al corazón y de ahí como que partimos a donde estoy el día de hoy. Entonces ese fue tu quinto semestre. Todo un reto y sobresaliste hacia ti mismo. O sea, te demostraste que podías. Sí. Me pasó. Totalmente. Totalmente. Qué chingón, qué chingón. Resaltamos uno más antes de pasar al siguiente tema. Ok. Si quieres compartirnos otra cosa. ¿Qué otro semestre te puedo decir qué fue el semestre anterior? Sexto. Sí. Las estancias. O séptimo. No, las estancias. Ok. Sí, también. Ay, ese semestre para mí fue una verdadera locura porque yo me quedé sin equipo. O sea, uno de mis compañeros que estaba desde que estábamos en primero, desertó. Y era como que mi uña. O sea, era tú y yo juntos. Sí, sí, sí. Vámonos para todos lados. Tu curita de la uni. Tuve que quedarme con los rezagados del grupo. Que no lo digo porque sé que lo van a ver y me van a decir que no mame. Funado. Funado, sí. Pero bueno, me tuve que quedar con mi compañera con la que teníamos como que un deal. Ella estaba conmigo siempre. Un vato que era nuevo, que apenas se lo estaba incluyendo, que se llama Roberto. Ok. Las dos chavas que nadie quiere del grupo y una chava aislada. Que estaba como que ahí en su esquinita y como era medio mamona porque se cree muy guaxica. No sabemos qué hacer en la escuela, pero bueno, saludos a Michelle. Bueno, este, la incluimos. Entonces, para mí fue un reto súper difícil. Fue súper difícil hacer que todos hiciéramos un equipo porque era como de, güey, en el grupo, oigan, hay que hacer esto. Nadie contestaba. Entonces, sí, fue difícil. Y aparte, nos pusieron a utilizar InDesign. ¿Te acuerdas? Con la revista digital. Sí. También tú la hiciste, ¿no? Que me presentaste tu revista. Bueno, tú hiciste otra cosa. Yo presenté la revista. Yo pasé con nueve por bonita. Gracias, maestra. Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante. Ahí hubiera sido fantástico. Ok. Está yo. ¿Qué fue lo más interesante de la estancia? Yo creo que, no, no fue como la estancia. Fue en general, ¿sabes? Algo que le reconozco mucho a la escuela y es básicamente.